8 de la mañana con 6 minutos en todo el territorio nacional. Continuamos hablando acerca de las inclemencias del tiempo, estas constantes lluvias que se han estado registrando y que han afectado a varias regiones en nuestro país. Debido a ello, que se ha registrado desborde de ríos, deslizamientos entre varios aspectos, en diferentes sectores no han podido iniciar las labores educativas con completa normalidad. Por ejemplo, es la situación en Sucre. Son varias unidades educativas que hasta el momento no han podido iniciar clases, al igual que en diferentes sectores. ¿Cuál es la situación que se está registrando en la ciudad de La Paz? Sobre todo en Caranavi. Esto a consecuencia de este derrumbe, este deslizamiento, el fin de semana. Hasta el momento se han reportado aproximadamente 15 personas que lamentablemente han perdido la vida. Son 600 unidades educativas que no han podido iniciar clases, 12 municipios afectados. Pues estaremos conociendo todos estos datos y de qué manera se estará reponiendo este tiempo perdido en el calendario escolar para no perjudicar a los estudiantes. Para ello, quiero presentar a continuación quien nos está acompañando en esta ocasión, Juan Churata, director departamental de Educación de La Paz. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Lamentable tener que dar a conocer este tipo de información. Sin embargo, es nuestra obligación como medio de comunicación. Buen día. Bueno, queremos conocer la dirección departamental de La Paz. Viene coordinando con los directores distritales de Yungas y la Amazonía del norte de La Paz. Sabemos que por estas situaciones de inclemencias de tiempo, mucha lluvia torrencial ha afectado de que no sean transitables las carreteras. Por esta situación, los directores distritales, en coordinación con la dirección departamental, han suspendido actividades educativas. Tenemos los distritos educativos, empezando en el distrito Caranavi, estaríamos hablando de distrito Palos Blancos, distrito Teoponte, Guanay, Tipuani, Mapiri, y la Amazonía San Buenaventura. Estaríamos hablando de Exiamas, y los yungas, de Sudyungas, tenemos la Asunta, Chulumani, y Yanacachi, es casi todo el norte de La Paz. Esto pasó porque también suspendimos, porque no podemos poner en riesgo nuestros docentes que viajan y ya, para ir a quedarse allá. Entonces la situación pasó, y entonces ahora están suspendidas las actividades, y esto es precautelando también los estudiantes, como también no solamente es la intransitabilidad, sino tenemos el desborde de los ríos, de Nexiamas, San Buenaventura, Palos Blancos también están afectando a los ríos. Entonces la situación pasó, esperamos que mejore el tiempo, y los directores distritales ya, en su momento oportuno ya, van a entrar, están en permanente coordinación, con los gobiernos municipales, con padres de familia, esta situación. Bueno, también ya, si es que hay suspensión, por cierta razón, nosotros vamos a recuperar, vamos a reformular el calendario escolar, ya está, ya a fin de gestión, seríamos, estaríamos recuperando, en mes de diciembre, la primera semana de diciembre, eso, ya viendo esta situación. Claro, para no perjudicar a los estudiantes, Benny y La Paz, está en alerta roja, la situación de La Paz, es bastante delicada, de base es doloroso, tener que haber visto, las imágenes de este deslizamiento, la gente, cómo trataba de escapar, para no quedar atrapados, en este alud, son 600 las unidades educativas, que a consecuencia de ello, han tenido que suspender, las clases. Sí, son 600 y más, unidades educativas, que es parte también de, de Coroico, al frente donde se ha caído, ha habido derrumbes, ese sector también se está suspendiendo, parte de Coroico. Entonces, esta situación es lamentable, no estaba previsto, pero, ya pasó, esperamos recuperarnos de esta situación, y vamos a recuperar, el calendario académico, ya, predispuesto, esto siempre, coordinando, con las autoridades máximas, del Ministerio de Educación. ¿Cuántos son los distritos, que sí, han iniciado, las clases, ayer? Bueno, tenemos 61 distritos, ya, empezando las labores educativas, sería, todo, la ciudad de La Paz, el Alto, el Altiplano, y los Valles, estaría ya, empezando las labores educativas. Están completamente garantizadas. Completamente, a pesar que nosotros, estamos en, permanente, comunicación, con los directores digitales, si hubiera alguna situación, de, por inclemencias de tiempo, las riadas, pueden entrar a las unidades educativas, ya, inmediatamente, nos tienen que informar, los directores digitales, y así, informar a la, al Ministerio de Educación, qué unidades, se estarían suspendiendo. ¿Hay algunos directores, unidades educativas, en las cuales se haya reportado, daños en la infraestructura, que necesiten, trabajo, esto para garantizar, también, la seguridad de los estudiantes, una vez que se retomen las clases? Bueno, no tenemos ningún reporte, por eso se está garantizando, el inicio de labores educativas, en los 61 distritos educativos. ¿Y en estos sectores, en los que han sido afectados, y estas 600 unidades educativas, que han suspendido las clases, reportan algún daño, en infraestructura, que se tenga que trabajar? No, no tenemos ningún reporte, porque, ya, ya, del año pasado, ya teníamos experiencia, en Guanay, Tipuani, se estaba desbordando, los ríos, no solamente eso, sino también aquí, en, el sector, palca, también, ¿no?, desborde, donde las unidades educativas, estaban afectadas, ahora no tenemos, solamente tenemos la información, de que, estaría albergando, tres unidades educativas, en Caranavi, a las personas, que estarían ahí, ¿no?, damnificadas, si están ahí, tres unidades educativas. ¿Se estarán habilitando, más unidades educativas, para poder acoger a la gente? Esperamos, sí, estarían habilitando, pero eso ya, estaría en permanente coordinación, con el director digital, gobierno municipal, padres de familia, ¿no?, entonces estaríamos viendo esto, humanitariamente. ¿Cuántos son los estudiantes, que, por el momento, no están pasando clases? Bueno, aproximadamente, estaríamos pasando, más de 100 mil, ¿no?, porque son, 700 unidades educativas, que no están pasando, o mejor dicho, más de 600 unidades educativas, que no están pasando, entonces estaríamos pasando, más de 100 mil. Una situación, lamentable, complicada, personas desaparecidas, las que se está registrando, en este momento, el camino completamente cerrado, y es por ello, la suspensión, de las clases, el cierre, de estas diferentes unidades educativas, también para precautelar, la seguridad, no solamente de los estudiantes, sino de los maestros, que se trasladan, o que tienen que, llegar hasta la sede de gobierno. Sí, evidentemente, eso es la situación, que está pasando, siempre nosotros, vamos a precautelar, la seguridad, de nuestros docentes, como también, de nuestros niños, niñas, estudiantes, que están, estudiando allá, por eso, se está viendo, esta situación, de que tampoco, hay accesibilidad, eso es la situación, la vía troncal, Yolosa, Caranavi, entonces, alberga, más de ocho, distritos educativos, ocho municipios, entonces, por esa situación, esperamos, que mejore el tiempo ahora, y ya, cada director, distrital, estaría planificando, cuando ingresarían, a, de inicio, de labores educativas, ya de esta gestión. Y esa es una de las preguntas, que nos hacen los televidentes, hemos habilitado, una línea en WhatsApp, es el 720, 50222, si usted tendría alguna consulta, pues puede realizarla. Nos preguntan, justamente, este tema, específicamente, ¿se tiene ya una fecha, específica, en la que se esté retomando, las labores educativas, o es incierto? Bueno, hay alternativas, de que estamos viendo, de que, Coripata, estaría accesible, estarían entrando, es posible, que inician ya, el día jueves, eso tenemos, de esta semana, de esta semana, y por otra parte, Mapiri, estaríamos viendo, de que la entrada, por Sorata, por Consata, estaría, ¿no?, entrando por ese sector, sin embargo, también, estamos viendo, de que, nuestro gobierno, está dando, el puente aéreo, ¿no?, a Cobendo, a Exiamas, eso ya, hoy ya vamos a planificar, con los directores digitales, cómo podíamos ingresar, por puente aéreo, ¿no?, entonces, hay situaciones alternativas, de iniciar, las labores educativas, si están en condiciones, ¿no?, si eso ya, estaríamos en permanente, planificación, coordinación, con los directores digitales, padres de familia, y gobiernos municipales. Pero, esto que podrían iniciar, a partir del día jueves, todavía está en veremos, no está confirmado. No está confirmado, pero ya, como ayer, anteayer, ha mejorado el tiempo, no ha habido mucha lluvia, hoy creo que está empezando también, pero veremos, cómo estamos, cómo están reportando, las situaciones, estamos en permanente, comunicación, con los directores digitales, de que, sí, podemos empezar la labor, aún todavía, no tenemos definido, es posible, también, de que, posponemos, una semana más, una semana más, pero, no estamos fijando eso, porque, ya, apalearía el puente aéreo, que muchos docentes, podían irse, a palos blancos, exiamas, ¿no? Y ya, ahí, inmerso a eso, también, estaríamos hablando, de Guanay, Teponte, Tipuani, que un poco, estaría, delegado, ¿no? No hay entrada, el camino troncal, es entre Yolosa y Caranavi, esa es la situación, Mapiri, estaría, al vía alterno, anda por Sorata, Consata. Ahora, también es importante, las reuniones, que se debe mantener, con el Servicio Nacional, de Meteorología e Hidrología, quienes son los que dan, este pronóstico del tiempo, si es que van a continuar, las lluvias, si es que, va a empezar, a mejorar el clima, están en estas reuniones, también, y de esa manera, que se pueda analizar, con todos estos aspectos, ya mencionados, si es que podrían, iniciar las labores educativas, el día jueves, la siguiente semana, ¿cuánto tiempo más podría posponerse? Bueno, estamos en permanente reunión, a través del Ministerio de Educación, pero, estaríamos viendo, de que, el pronóstico del tiempo, es posiblemente, esta, esta semana más, las lluvias, posteriormente, ya no estaría lluviendo, ¿no? Entonces, ellos nos precautelan, nos anuncian, como también ABC, digamos, de las carreteras, ¿no? Ellos, ya, han advertido, el cierre de caminos, ¿no? Entonces, estamos en permanente, comunicación, con diferentes instituciones, esto, que nos permita, ya, como podemos, ya, realizar, ¿no? Esta, y, iniciar las labores educativas, de la gestión 2019, en los yungas, y la Amazonía. Bien, quiero agradecerle el tiempo, que nos ha acompañado, es importante, informar, cuál es la situación actual, que se está viviendo, en diferentes sectores, en estas, más de 600 unidades educativas, las cuales, por causa de fuerza mayor, han tenido que suspender, las labores escolares, en constantes reuniones, también, junto al Servicio Nacional, de Meteorología, Hidrología, el Ministerio de Educación, quienes, evalúan, la situación, para poder, precautelar, la seguridad, de los estudiantes, de los maestros, quienes se trasladan, hasta este sector, una vez más, le agradezco su tiempo, ha sido un gusto, que nos esté acompañando, pese a que estamos, informando, esta lamentable situación, y dolorosa situación, que se está viviendo, en gran parte del país, pero la situación, que se vive en La Paz, muchas gracias, bueno, gracias, ha sido un gusto, que nos acompañe, gracias, gracias, Gracias,